Las evidencias del fenómeno ovni no son exclusivas de nuestra época, pues a través de la historia del arte, en tapices, cuadros, esculturas y antiguas ilustraciones, el fenómeno anómalo no identificado se ha hecho presente. En esta ocasión, conoceremos algunas de las pinturas más famosas de la historia, las cuales han retratado para la eternidad formas que hacen alusión a los conocidos como objetos voladores no identificados. Dapinacale creó esta pintura para conmemorar la fundación de la Basílica Romana de Santa María la Mayor, y según la leyenda, el sitio de esta iglesia fue elegida por la propia Virgen María, quien provocó que cayera nieve en ese lugar en pleno verano. Para algunos es solo la representación de nubes lenticulares y para otros, una flota de naves espaciales extraterrestres, supervisadas por Jesús y María. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esta pintura? ¿Es el retrato de las inclemencias del clima o el presagio de una invasión ovni? Esta pintura tenía la finalidad de enseñar buenos modales a las personas desde clérigos hasta plebeyos. Representa también a la diosa de la suerte y la fortuna junto a su rueda, mientras que una esfera flotante de color dorado decora el cielo. ¿Podría ser el sol? ¿Un globo aerostático? ¿Otra representación de la rueda de la fortuna? ¿O quizás un objeto volador no identificado? Esta pintura del siglo XV se conoce más como la Madonna del ovni, pues mientras retrataba a la Virgen con el Niño Jesús y San Juan, el pintor de esta obra también optó por plasmar una extraña mancha en el cielo a la derecha del hombro de la Virgen María. Además de dos figuras que hacen alusión a que realmente se está dando un avistamiento, pues un hombre y un perro miran al cielo asombrados ante este objeto gigante que pareciera ser un ovni. La detallada obra de Crivelli interpreta de manera artística la anunciación del arcángel Gabriel a María de que pronto dará luz al Mesías. Sin embargo, más que eso, pareciera que María está recibiendo este anuncio desde una nave extraterrestre, cuyo mensaje desciende en forma de un rayo láser para llegar hasta ella. Incluso existen teorías que con base en esta pintura apoyan que María fue secuestrada e inseminada artificialmente por extraterrestres. De Gelder, uno de los últimos alumnos de Rembrandt, plasmó en esta obra del año 1710 el bautismo de Jesús por San Juan el Bautista en el río Jordán, mientras era iluminado por los rayos provenientes de un enorme disco en el cielo. Aparentemente es una representación del Espíritu de Dios que desciende como una paloma y se posa sobre Jesús, aunque también podría ser que de Gelder estuviera tratando de decir que el bautismo de Jesús fue obra de una fuerza más allá del cielo. No cabe duda que a través de la historia existen imágenes que hacen alusión a la presencia del fenómeno ovni en la vida cotidiana de las personas, incluso en la religión. Formas extrañas que parecieran que tienen relación con lo divino o con cuestiones de otro mundo y que quedarán plasmadas en la historia del arte y la humanidad, dejando nuevamente más dudas que respuestas.